hola hola buenas noches buenas noches bienvenidos al canal de las manos de mi tía les saluda nuevamente mercedes como están espero el dios que muy bien pues yo acá ya con ustedes dispuesta a que damos el último cartelito gracias a dios logré mi meta ya mañana solo a ya terminar a ponerle el cartón el cartón espumado y sus argollitas y las frases y términos para ya listos para entregarlos el primero dios bueno hoy vamos a hacer uno de niña el último tengo esta prima todos miren qué linda tengo estos papeles estos son de eco park miren estos son lindos pero lo triste es cuando le traje lindo también uno no haya que con el lado de la boca pero yo lo voy a ocupar así con este rosado y los zapatitos se lo puede ser un trocito más 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 tierno y hoy he hecho dos perritos pero le voy a contar este no los hice con ustedes porque hacer la prima dor y hacer esto el vídeo me sale como casi de hubiera sido quizás unas hora y media más o menos y ya muy largo miren este perrito yo tomé la idea este es este troquel de este perrito es otro troquel pero como yo no lo tengo me dije y pues con las con las piezas que tengo lo logré armar y me quedo así miren me gusta como quedó este tal este sí ya es de las de los de los del troquel que tengo del juego de troqueles también vamos a ocupar nuestra gamita nuestra gamita a mí no me tiene que faltar porque realmente yo la ocupo mucho este corte este tono oscuro y este claro vamos a ver cómo nos queda y manos a la obra vamos a trabajar con la con la muñequita vamos a jugar la tinta la tinta café aquí la tenía antes de empezar el vídeo dije voy a tener todo y aquí está y está entonces hoy voy a lo que voy a hacer para no desperdiciar papel lo que voy a hacer es marcar el vestidito vamos a intentar el vestidito y después voy a hacer este la parte de la piel aquí vamos a estar aquí y esta parte de aquí esto es para no desperdiciar el papel porque miren que después uno se queda se queda buscándolo y se termina en un dos por tres cuando uno los ocupa así bastante pues se te acaban rápido fíjense que los la libreta desde donde yo he estado sacando los fondos de de cielo ya no tengo entonces voy a ver si se han sabe que lo que me pregunto si lo encuentran me dijo que me digan para ver cómo hago para mandarlo a traer porque si me sirve tanto y le da un toque más bonito al al trabajo eso es lo que me gusta el trabajo se ve más bonito a este lado un poquito acá así digamos del vestidito porque acá yo tengo que pegarlo abajo entonces necesito más necesito más este un poquito más de es de como le dijera para poderlo pegar verdad dónde está esto es lo que necesito esta parte del vestidito ven para poderse va a pegar en en este y los zapatitos me gusta trabajar hacer esto así más en la orillita ahí está ahora vamos a la muñeca pero como éste quiero ver no entonces lo que voy a hacer es en dos partes voy a sellar ya vamos a hacer dos partes para que quede porque tengo mucho desperdicio entonces quiero deshacerme de de los pedacitos tengo de los sobrantes entonces miren y está hasta donde me alcance no voy a sellar creo que ya están sí ahora voy a sellar las piernas completamente voy a seguir aquí yo tengo una una tabla de acrílico no me pinto bien este vamos a tener que hacer ah no pero como los zapatitos ponen de otro color no importa porque el de encima lo va a cubrir este que ya lo hice en papel y miren acá ah no 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 se me echó a ver qué pasó no tiene nada la muñeca va y entonces quiero ver ah me falta cortar la chonguita y me gustaría hacérsela quiero ver qué color no de este del estampadito del vestido eso sí se me pasó hoy si está haciendo mucho 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 calor si está haciendo calor acá quizás no saben por qué porque no me van a salir muchas mariposas entonces lo vamos a hacer de este rosado porque si va a quedar con las dos maripositas y no se va a ver bonito ahí está creo que terminamos con los sellados aquí se me llena de tinta no quiero manchar vamos a trabajar ya con la muñeca sí está haciendo calor y el calor me desespera yo creo que a todos y pienso también en los lugares donde el calor es es fuerte y normal porque hay lugares que el calor sí que es agotador verdad me estaba comentando una suscriptora que casi no llueve allí en el país y los calores son horribles y aquí están Dios mío ¿qué me pasa? ¿qué me pasa? aquí está vamos a pintar el cabello cafecito lo vamos a hacer le voy a dejar este espacio sí sin pintar para hacer un efecto de luz pequeñito lo mismo acá y ahora acá vamos a pintar el cabello vaya entonces aquí donde dice el efecto así de luz con un amarillo vaya nada más acá voy a de cuando termine voy a ir a traer un hisopo quiero ver si tengo uno acá para hacerle la a quitarle un poquito la piel ay perdonen con el abanico que me voy a soplar jaja pero es que está haciendo un calor horrible y no abro la puerta y ahorita estoy en en abajo en la de mi casa porque hay unos vecinos que tienen mucho mucho ruido mucha aguilla entonces este me incomodo estar los oyendo a gritar entonces mejor mejor este mejor no abro vaya voy a empezar a recortar la muñeca tiene pega está bien por eso no abro porque fais eso está bien que tienes que bajar es me que tengo que que estas las así que que ¡Gracias! 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 Las técnicas Necesita uno un poquito Más de tiempito para Para hacerlo ¿Verdad? Porque son varios procedimientos Y el recorte tiene que quedar Pues bonito Para que El trabajo se vea bien terminadito Yo después Voy revisando las orillitas Que me van quedando Y voy repasando A quitárselas o cuando ya he pegado el papel decorado en la pieza lo que hago es este lo lo recorto porque ya me queda bien marcado, bien definido voy a cortar aquí para cortar el pantalón el pantalón con todo y los zapatos verdad por eso tenía armado ya los perritos porque esto pues lleva tiempo ya le dije que en otra ocasión voy a otro video, voy a hacer este solo para que el mismo perrito este me encantó estoy fascinada con este se ve grande, pero saben que hice para que se me viera grande le agregué le añadí un pedacito más para alargarlo para que el cuerpecito se le hiciera más grande como les digo los troqueles tenemos que ver como le sacamos provecho pues porque ya ven que son caritos y pues también se pueden usar de varias de varias formas corto lo que lo que es aquí no importa cómo quede porque al recortar los zapatitos esto lo va a cubrir y si sobra pues lo vamos a recortar lo vamos a ver Gracias. Ahora los zapatitos. Gracias. Gracias. Y me desocupé y luego hice el video que subí ahora. El de los gatitos. Quedó bien lindo. No hay tantas cosas que pueden hacer, pero a veces el tiempo que uno no tiene para hacer todo, porque todo es lindo. Pero cada, como les digo, cada, cada... Cada diseño que se hace es trabajo. Bien. 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 Ok. ¡Gracias! 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 aquí voy a recortar está esta pierna porque lleva un hueco entre ellas entonces hay que quitárselo ya cuando otro lo pega queda bien quiero ver saben que no le he pintado el cepillito ahora vamos a pintar flequito nosotros aquí le decimos cepillo pero también sé que en otro lugar le dicen fleco, flequillo y 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 que era basura vaya Es lo que les decía, como yo no me sale pintada, yo solo recorté y aquí me sobró un pedacito y ya lo recorto y queda bien el zapatito. Este es muy bonito. Ahora vamos a colocarle las piernas. Entonces es como un leggings. El que le hicimos, permítanme que quiera. Quiero recortar bien. No sé si estoy hablando muy suave, me dicen. Oye, por favor, que a veces se me olvida. Es que siento como que los tengo aquí cerca, enfrente. Entonces, ¿para qué lo voy a estar gritando, verdad? Ay, no. Bueno, ahora voy a pegar esto. Y luego si estoy grabando. Sí. Este va a ser bien bonito, este cartelito también. Miren, cuesta, fíjense. Porque bien pudiera ser dos iguales de cada uno, pero como yo me he acostumbrado siempre a hacerlos así, uno de cada uno. Cuesta pensar yo, ¿y cómo lo voy a hacer? Pero, van saliendo las ideas. Los pedacitos que son, se le cortan. Son pedacitos, este, pequeñitos. Ahora, quiero ver cómo vamos a ir aquí. Voy a pegar este aquí. Y luego el vestidito. O blusita. Mira, aquí no he recortado, ya ven. Pero quiero cortarte bien esta. Y luego, voy a pegar este aquí. ya iba a cometer una burrada no la voy a recortar con esta tijera que tiene punto cortarle aquí si vamos nos imaginan que carlos ay perdonen pérez esta horrible calor vamos a ver miren que bonita verdad que se ve bien bonita vaya entonces que voy a retirar todos estos papelitos que tengo acá y hoy vamos a empezar a armar nuestro cartelito vamos a cortar nuestra pieza es lo que les decía de que ya son oscuras pero voy a ocupar este lado ahora son piezas oscuras las últimas que me han quedado de mi de mi colección porque tengo una colección bien bonita me dice a ver si las encuentras en México me dices porque así veo yo como la mando a otra ay te corto aquí no creo que lo pueda cortar con una tijera no lo voy a hacer no lo corto bien la máquina ah pero voy a quitar esta entonces si me voy a me va a servir bien se va a ir ese pedacito como voy a ocupar las partes que se ven con las claras entonces este a diez y medio acuérdense que esto yo lo pego en una hoja que mide once por ocho y medio entonces yo le quito media pulgada que da diez y medio por ocho vea ya que está bien vaya entonces aquí tengo mi hoja pero después la vamos a pegar ya está esta no la voy a oscurecer porque el otro verde es oscuro va a ir esta aquí y esta por acá pero se ve oscura si no me gusta quiero ver pero ya con todo la bella cambia quiero ver ay miren esta es una belleza ay si y lo que voy a hacer si ese así lo vamos a dejar y voy a hacer como que la niña nos trae vamos a poner este hilito aquí abajo como que fuera lo estuviera así y el otro va a ir acá entonces pero quiero ver si me decido voy a cortar la otra de estas quizá voy a cortar una en este verde porque está muy oscuro si este papel oscuro y esto no puede dejar un ratito al revés vale ya lo corte lo dejé un momentito solo y que fíjense que antes yo no sabía cómo ponerle pausa a los videos a los videos y yo solo me levantaba y mi nieta me enseñó ahí quiero ver aquí y este aquí si mejor así mejor así se ve más bonito ahí lo que no traje fue la pega y lo agarré al revés pero ya sé lo que voy a hacer aquí queda recto si entonces este lo vamos a pegar acá y eso lo mismo lo pegué al revés ya estuvo no me pico no se ve mal pero vamos a quitar esta pega entonces vamos a pegarlo aquí sí aquí lo voy a pegar y y y t así ¡Gracias! ¡Ay! ¡Miren lo que estoy haciendo! ¡Ay, Dios mío! Es al otro lado ¡Ah! Menos mal que está fresco y se la puedo quitar Sí, no se nota ¡Ay, Dios santo! Esto no lo vayan a aprender, Oika ¿Cómo no? A ver, ¿sabes? De los errores se aprenden Bueno Pero no se nota Y con lo que me costó ponérselo ¡Ay, Dios santo! Ver que a veces la cabeza uno también la tiene en otro lugar, ¿verdad? Está pensando en otras cosas Y vi, pasa esto Pero son cosas que se pueden solucionar Él no, pues, cortaba otra Por eso no había problema Corto otra y ya se soluciona Bueno, vamos a pegar Hoy sí Hoy sí está como debería de ir Tiene que llegar bien, bien, bien al nivel Para que No nos quede pandito Estamos ya Aquí solo una pestañita pequeñita La vamos a quitar Pero súper pequeñita Entonces vamos a colocar aquí a la señorita Aquí Como que viene paseando a sus perritos Y le voy a poner Tape Pero le vamos a poner Del del grueso Así no que del delgado Pero también le vamos a poner Tape grueso A ver, aquí así Tengo eso Pega Voy a traer el otro El otro bote Porque este me Ay, no estaba grabando Miren Me adelanté un Unos pasos Pero lo voy a explicar Para pegar los perritos Le puse esta Aquí atrás En la muñeca Le puse pega Y estas quedaron sueltas Menos mal Me fijé que no había grabado Esta parte Luego acá los perritos También se lo coloqué Para dejarlo un poquito floja Para que dé la sensación De que Perdón este Lo lleva paseando Lo lleva ahí agarraditos Y Le pongo pega También a los perritos Para pegarlos Luego las flores Ay, perdón Que Hasta ahorita me fijé Pero creo que no No fue mucho Lo que no grabé Me distraje Y ya no lo Ya no lo conecté A través No lo Fueron Los bulliciosos Ya quedó Completos En silencio No todavía Hay unos cuantos Ahí hablando Vaya Entonces ahora Lo voy a pegar acá Esta tiene La Vaya Les voy a volver A explicar Cuando Iba a pegar La muñeca Creo que se pasa Si lo hicimos La puse para el lado Revés Y le pegué Corté Los dos pedacitos De esto Y solo pegué atrás Al perrito También Se lo pegué Atrás Atrás A que este Y a este Y luego Lo pegué Primero se lo hice Uno Y después al otro Y los pegué Y ahí están Las flores Ahora Lo voy a pegar acá Y Colorín colorado Casi Este cuadro Está terminado El último Le doy Gracias a Dios Que ya Los terminé No están Terminados Del todo Pero Lo más difícil Creo que ya Ya está Nos queda Un cuarto De pulgada Despacio Por lado Hoy si Colorín Colorado Cuadro Terminado Que bonito Aquí van Ahí las frases Hice uno De esta Así Como Para una niña Más grandecita Para una niña De unos Trece Catorce Años Verdad Porque He estado Haciendo Como Para niños Más Pequeños Y No Tenían Más Que este Creo yo Más Que este Nada más Para Para una niña Grande Pero como Varias Hacemos Las otras También Hacen Verdad Así Dí que Ya está Terminado Muchas Gracias Mis disculpas Por el Corto Espero Espero que Que les haya gustado Mi proyecto Porque este es un proyecto Realmente Estar haciendo Un cuadro diario Este Requiere mucho tiempo Dedicación A mucho amor Porque la causa Que Que me une Para hacer esto Es muy grande Una noble causa A la que estamos colaborando Verdad Las que podemos Lo hacemos Con mucho amor Y es de ver una sonrisa En un niño enfermito Con cáncer Por eso Nuestra Que nos invita A que colaboremos Lo nomina Escrapeando Sonrisas O sea Que esto Indica Que cuando Un niño O una niña Recibe Un cuadrito Ver Esa sonrisa En su rostro Muchas Gracias Y Los veo Mañana Primero Dios Con otro Con otro Proyecto Vamos a ver Que hacemos Ya mañana Ya esto Terminamos Y voy a empezar A darle Los toques Finales Que eso ya es poco Lo que queda Así es de que Gracias a todos Por estar pendientes Por su suscripción Y a los que no lo han hecho Pues los invito A que lo hagan Activen la campanita Y Y esperen Las notificaciones De mis videos Un abrazo Desde El Salvador Para todos Vídense Hasta pronto